Ni pidió, Pfizer no pidió, ni cambió la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo que es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales ni la Patagonia Las Islas Malvinas se las pudimos haber dado